¡Y son vocales! ¿Y son vocales? ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿Por qué no unas palabras? ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer una sopa de letras! ¡Una sopa de letras! ¡No! ¡Mejor hagamos el rock! ¡El rock de las vocales! ¡El rock de las vocales! ¡No me sorprender! ¡Un cinco o las chicas! ¡Vengan todos a ver! ¡Por ellas si estuvimos, estudiamos, ¡si creamos, si creamos! ¡No podemos vivir! ¡Ellas son! ¡Ah, eh, oh! Me gustan los mis sopa, el mismo cigarro Las usamos, bueno, el refrigerador Están hasta en mi nombre y me hacen soñar Hay palabras y matales, quíselo bien El rock de las vocales vamos a aprender ¡Ah, ah, eh! ¡Ah, eh, oh! ¡Ah, eh, 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 oh! ¡No se las buscaré con un sorprender! ¡Un cinco o las chicas! ¡Vengan todos a ver! ¡Por ellas si estuvimos, estudiamos, ¡si creamos, si creamos! ¡Sin ella no podemos vivir! ¡Ellas son! ¡Ah, eh, oh! Me gustan los mis sopa, el mismo cigarro Las usales, ponen los ricos que era hoy Están hasta en mi nombre y me hacen soñar No hay palabras sin vocales, quíselo bien El rock de las vocales vamos a aprender ¡Ah, ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Oh, uh! ¡Ah, eh, eh! ¡Oh, uh! ¡Gracias!